Curiosidades de Happy Tree Friends Amnesia parte 2. En Amnesia 5, podemos ver como es que Sebas llegó a perder la mitad de su cuerpo, esto es debido a dos cosas, primero, por la escasa resistencia que este último tiene, y segundo, por el portal en el que este quería escapar, metiendo medio cuerpo, y la bomba atómica justo le da, desapareciendo y a la vez enviando medio cuerpo a un lugar muy lejano se podría decir. De los experimentos que ha hecho Snifles en Amnesia, por no decir todos, están como por ejemplo, una variante de la Amnesia, junto con el ADN de muchos otros personajes, también está el lanzagranadas que Flip usa en Amnesia 6, entre otros más. El paradero de Cromar Moth, es desconocido por el momento, solo se lo ha visto en Amnesia 5.5, y en los créditos de Amnesia 6, que parece estar destruyendo todo, o en el refugio de Sebas, y no se ha vuelto a ver, puede que aparezca en un futuro capítulo, aun que dudo eso la verdad. Hay infectados que han demostrado superar en fuerza a Sebas, Cromar Moth podría vencerlo, siendo el ejemplo por la fuerza y resistencia que este último tiene, y Splendid también, ya que en la pelea de ellos dos en Amnesia 1, Splendid pudo hacerle daño, desintegrando el brazo de Sebas, y en Amnesia 4 cuando este quería escapar, pero Splendid se lo impedía, haciendo que Sebas no pueda escapar, y termine siendo partido a la mitad por la explosión. Sebas es solo un huésped, técnicamente el ángel de la muerte, estuvo controlando el cuerpo de Sebas en toda la serie, el misterio realmente es por qué lo hizo con Sebas y no con otro, o por qué necesitaba a Sebas y no lo hizo todo el solo, puede que lo veamos en un futuro capítulo. En la serie hay ciertos errores argumentales, en Amnesia 1.5, se puede ver que Tootty murió por un disparo en la cabeza, pero en Amnesia 2 aparece como si nada, el palo de Disco Bear estaba destrozado, pero en Amnesia 6 está bien. En Amnesia 6.5, se puede ver cómo es que unos científicos están analizando el ADN de Sniffles, debido a que este último tenía el control de la amnesia, es solo una teoría. El ADN de Flippy, parece ser importante para la trama, debido a que este es capaz de curar a un infectado, puede que con sus habilidades también, esto se mostró una vez en Amnesia 5, se puede ver cómo el ADN de Flippy curó a Flaky. Los pecadores no pueden infectarse con la amnesia, debido que al tener mal corazón, y al ser pecadores, son los malos a lo largo de la historia, mientras que los buenos, se infectan con la amnesia. Los supersoldados se mencionaron por primera vez en Amnesia 4, e hicieron su primera aparición en Amnesia 6.5, mostrándose más de una vez, y siendo importantes para la trama. Insanes, son la clase de infectados que piensan, y saben cómo torturar a sus víctimas. La clase, de Berserker, estos se identifican por las armas pesadas que llevan, tienen el cuádruple de fuerza que alguien normal. La clase llamada, los peones, estos están en donde más muertes de poseídos haya, son guardianes, tienen más fuerza que su anterior clase, y se los puede identificar por todo el líquido negro en su cara. La clase, subjefes, son la más peligrosa, teniendo mucha más fuerza, y se los puede identificar con las lágrimas, una sobresale de la boca y una no, y otra está moviéndose, y la clase, Lord, técnicamente esta clase controla todas las clases, las cuales son del dicho ángel de la muerte, se lo puede identificar, las pupilas se prenden y se apagan, y tienen más lágrimas con ojeras. Gracias por ver el video.